Tu tiempo fui mi cabecito y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, viví en la pobreza, tuve que cambiar ¡Vámonos compadre! Puerta uno, jóvenes, puerta cinco, Danielón y puerta tres, Cuadra López Y arranca señores, se vinieron Quiero cambiar las cosas de la vida de Jesús, no es poderoso ¡Y vamos! Mucho ando de trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá en Portugales también Agua Prieta ¡Y que soigas! ¡Oye! 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 ¡Oye nomás! ¡Saludazos! ¡Oye nomás! 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 ¡Oye nomás!